Tienes que lavar las manos. ¿Vos? No, en ese agua no se te ocurra lavarte las manos. A este pañal... Luqui. Lucas, ¿comprendes? Yo la estoy tocando. En la consulta. En este pañal... En la consulta. En nuestra habitación... Tenela, esta sí. Tenela, esta sí. Ay, yo no puedo, mi Dios mío. Tenela y... A ver, Anika, la vamos a bañar. Después le pones otra. Vamos al agua, Pato. Al agua, Pato. A ver, a ver. Hola. Nunca había una arena. A ver, el agua. ¿Está muy hija? No. Bueno. Pero si quieres, vos lo compras. No, no, no. Ah, está le molesta. Bueno, no, no. A lo mejor ahora le gusta. La bañal, Pato. Tengo la panzá. Tengo la panzá. Ah, la bonita. La bonita y la... Buen. Un día yo el cepillo en la bañalera. A ver, el agua. Y también caca. Cuando eras más grande. Tenías un año. ¡Oh! Al sacar la sangre, que eso me recuerda al monstruo. Y al que tú pasamos, a una aula que tú pasamos. ¡Ah, tenés caca! Sí, sí, te lo sacamos. No, pongo aquí, es mi marido. ¿A ver, algo? Un lindo piecito. Es un cabiano. O sea, que sacan las manos así, Pato, y las podés filmar. No, está bien. Está bien, está bien. Ahí está. ¡Lili! ¿Te gusta el agua, gorda? No. ¿No? Ahí está. Vamos a lavarle bien los pliegues. La colita. Y, Anika, ¿te gusta el agua? Te también le pongo en el pelo. No, 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 el pelo no. Por favor, la cabeza no. Este cuello todo. Te gusta, linda, patita, patita. Dejala que le haces cuchillas, eh. No, no, no. La estoy limpiando los pies. Ahí está. Ah, sí, no tiene problema. Bueno, listo. ¿Ves? Me tenés que alcanzar la toalla celeste que está atrás de tu almohada. ¿Yo? Sí, dale. ¿Esta? Sí. Ay, qué linda. ¿Por qué nunca me compraste? Esta misma la usaste vos cuando eras chiquito. Dejala. Ahí está. Ay, qué linda. Ahí está. Anika, ¿qué tal tu primer baño? ¿Cuándo vas a bañar otra vez? ¿Otra vez? Y, no sé, ahora en un par de días. Hay que secarla bien. Lucas, cuando vos seas grande, ¿dónde vas a vivir? Y acá me quedo acá para siempre. Y no es que cuando uno es grande se va a... No es igual. Vos te quedas a vivir, ¿dónde? ¿Con quién? Acá, con ustedes. ¿Con papá y con mamá? Sí. ¿Y no querés vivir vos? ¿Con papá y con mamá? Listo. ¡Corten! Listo.